Muy bien, bueno, el tema de esta semana son los pueblos originarios, de modo que hoy te vamos a invitar a ver un video realizado por chicos de la comunidad taborigen de Molulu, esto es en Jujuy, que plantean desde hace mucho tiempo, se quedaron con nuestra tierra, cerraron los campos, pusieron dueños, y aún hoy continuamos con el mismo problema. Vamos a ver el video este que produjeron estos chicos. Estos chicos, perdón. Vienen cerrándonos campos y poniendo dueños, y en su camino salvaje bañando de sangre, todas las cosas que el sol ilumina la tarde. Bueno, y el Facebook nos da la posibilidad de encontrar miradas en distintas partes de nuestro país, por ejemplo, estos que decían los chicos de la comunidad taborigen de Molulu en Jujuy. Hay un montón de llamados, perdón, de llamados, de mensajes posteados en nuestro Facebook, quisiera simplemente dedicarme a uno muy chiquitito, que nos invita a recordar a 34 años de su desaparición a Monseñor Enrique Angelelli, un hombre que también trabajó mucho por la identidad del país. Federica.